Más allá de romantizar la maternidad, las mujeres policía reconocen la complejidad de la labor, especialmente cuando debe ser llevado a la par de su profesión. Es muy difícil, la verdad, el trabajo que desempeñamos las madres policías en especial. En este caso, bueno, yo trabajo en la DINAPEN, igual forma como soy madre de mis dos pequeños hijos, yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana para realizar lo que son mis actividades dentro del hogar y posterior salir a mi oficina para poder realizar ya las labores como miembro de la Policía Nacional. Durante este año, Silvia Imacaña fue declarada madre símbolo en el festejo que realizó la Policía Nacional. La mujer debe brindar cuidados especiales a su hija, quien padece un 90% de discapacidad. Mi hijita requiere un poquito más de atención, pero como usted dice, ya programamos nuestro tiempo. Si tenemos que levantarnos un poquito temprano, lo hacemos. Llevar un embarazo dentro de la institución policial no es nada sencillo. Yo, por ejemplo, de mi primera hija, trabajé hasta lo último. Nosotros como policías, como miembros de la institución, trabajamos desde hasta lo último. Entonces nosotros ya un poquito antes de dar a luz, ya uno ya deja. Obviamente si es un embarazo ya medio riesgoso, ahí sí toca un poquito antes dejar. Pero yo en mis dos embarazos he trabajado casi hasta el final. Igual con el segundo sí fue un poco más complicado, pero igual trabajé casi hasta lo último y de ahí sí salí con mi permiso de maternidad y todo. Los sacrificios que deben realizar las madres policía son aún más drásticos que en otras profesiones. Porque mis hijos también han pasado igual conmigo de provincia en provincia. Mi pequeña, a los ocho meses yo tuve que dejarla con mi suegra porque me dieron el pase a Galápagos. Entonces ahí yo no la podía llevar porque todavía estaba pequeñita, entonces me separé. No le vi por dos meses porque yo recién había llegado allá y no sabía cómo era. Mi nena tenía ocho meses. Conscientes de esta realidad, la Fundación del Desarrollo y Bienestar Policial FundeVIP homenajeó a 100 mujeres policías para enaltecer su trabajo dentro de la institución. Un día de esparcimiento porque el trabajo de ser una mujer policía realmente es sacrificado. El hecho de hacer incluso amanecidas porque hacen el mismo trabajo que hace un hombre, un hombre policía. Entonces por ese motivo pues nosotros decidimos hacerles este homenaje a las mamitas. La presidenta de la Fundación Recreake, como madres, esposas de uniformados, también se vive una realidad compleja. La tarea como esposa realmente bastante sacrificada también porque en muchos de los casos nosotros tenemos que estar atrás de nuestro esposo en las pasas a donde ellos se van. Este ha sido mi caso, pues yo he acompañado a mi esposo a donde él se ha ido pues y ha sido bastante complicado porque incluso tenemos que irnos con nuestros niños. Pese a todas estas vicisitudes, las madres policías sienten que la mejor recompensa es el amor de sus hijos. Como le vuelvo y le repito, el sacrificio es valedero. Tener todavía el gusto de haberles criado a nuestros hijos y más que todo, como le digo, cumplir también con la Policía Nacional el servicio que nosotros prestamos. Es un trabajo, un sacrificio compartido.